...social integral que a todos nos compromete. Hoy más que nunca necesitamos trabajar unidos para establecer en la sociedad una verdadera cultura de la vida. Bienvenidos al programa La Voz de los que aún no tienen voz. Un programa a cargo del Comité Nacional Pro Vida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Comenzamos. Se celebra la vida, se celebra la vida, que nada se guarda, que todo... ¿Qué tal hermanos? Les saludamos con gran gozo su amiga Flor de María, delegada de Comité Nacional Pro Vida. Vamos a iniciar en esta ocasión con la oración por nuestro nuevo arzobispo o recién nombrado arzobispo de Tijuana, Monseñor Francisco Moreno Barrón. Quizá ustedes tienen la tarjetita que nos ha sido entregada en diversas ocasiones, especialmente el día de su bienvenida, el pasado 11 de agosto. Así que si la tienen a la mano, digan conmigo la oración. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre nuestro, tú que como pastor eterno conduces a tu rebaño con solicitud y amor, y alegras a esta arquidiócesis de Tijuana con el regalo de un nuevo pastor según tu corazón, concede tu gracia a nuestro arzobispo Francisco, para que viva consagrado al servicio de tu pueblo, especialmente de los pobres, los pecadores, los migrantes y los más necesitados de tu misericordia. Que, nutrido con tu palabra y con la Eucaristía, refleje el rostro misericordioso de tu Hijo, y presida tu iglesia como maestro, sacerdote y pastor, en estrecha comunión con su presbiterio, vida consagrada, movimientos diosesanos, agentes de pastoral y con todo tu pueblo que peregrina en estas tierras. Dale tu espíritu de sabiduría, fortaleza y caridad, que le sostenga con gozo y fidelidad en su entrega de amor, y haz que, como iglesia, discípula y misionera de Jesucristo, colaboremos en la construcción de una mejor sociedad, y seamos signo e instrumento de salvación en el mundo. Que Nuestra Señora de Loreto, Santa Patrona y Madre amorosa de nuestra arquidiócesis y de nuestras familias, lo asista y acompañe siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, en esta ocasión el tema es la vida antes de nacer, y está basado en un libro del mismo nombre, cuyo autor es José Forbes, y en realidad expresa la propia experiencia de esta persona, y las investigaciones que ha realizado tanto en cuestión científica como espiritual en cuanto a la vida antes de nacer. Creo que es muy común que escuchemos, sobre todo con cierto morbo, cuando nos quieren hablar de la vida después de la muerte. Pero cuando hablamos de la vida antes de nacer, inmediatamente se cubre este tema como con un velo de controversia, como si nos negáramos a reconocer esa vida intrauterina, esa vida gestacional maravillosa, donde ocurren la mayor parte de los cambios que va a sufrir el cuerpo humano a lo largo de la vida, donde ocurre en lo secreto, en la oscuridad del seno materno, el gran y maravilloso regalo don de la vida. Entonces vamos a iniciar con este análisis, no sin antes hermanos recordarles que estamos haciendo la atenta invitación para el próximo 3 de septiembre. Vamos a tener un día lleno de bendiciones, lleno de emociones grandes. Nuestro corazón va a estar pero gozoso desde la mañana. En la mañana pueden ustedes acompañarnos a las 9 de la mañana en el desayuno que se realizará a beneficio de Coinonía. Será en Restaurante La Escondida y el costo de la cooperación que vamos a otorgar será de 120 pesos. Así que es algo pues que nos llena de gozo, es un costo accesible, es una oportunidad de compartir, de vernos, es una forma de ser la voz de los que aún no tienen voz, porque acuérdense que apoyando a Coinonía, ustedes en consecuencia apoyan también la emisión de este programa. Entonces pueden de esa forma ser la voz de los que aún no tienen voz y aprovecharán también que van a escuchar, fíjense nada más, claves para la verdadera felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? Entonces ahí puede obtener alguna de esas claves que bien pueden ajustarse a su forma de vida. Y más adelante, a las 3 de la tarde, ese mismo 3 de septiembre, estaremos en la jornada de oración por la vida. A las 3 de la tarde tendremos una hora santa en reparación por el pecado del aborto, que recuerde, aunque usted no haya abortado jamás, pues puede acompañarnos a hacer ese acto de desagravio a los sagrados corazones de Jesús y María Santísima. Después de la hora santa, aproximadamente a las 4 de la tarde, iniciamos la procesión con la Santísima Virgen, con el rosario por los no nacidos. Y al término de esa procesión, tendremos la Santa Misa, en la que pedimos por las personas que participan en la campaña de adopción espiritual, que muy amablemente coordinan nuestras hermanas Griselda y Anita, las cuales están emocionadísimas porque están ya con un pie en el estribo, a punto de irse a un maravilloso acontecimiento, el cual ahorita les menciono. Ese 3 de septiembre les digo que estaremos con muchas emociones, a flor de piel, porque estaremos ya en la víspera de la canonización de Madre Teresa de Calcuta. Entonces, estaremos en esta jornada precisamente que llevamos ahí, en el Santuario de Madre Teresa, este sábado 3 de septiembre, pero podemos ir, dar una vueltecita a nuestra casa y regresar a la 1 de la mañana. La mañana estaremos ya listos para el inicio de la ceremonia de canonización que será recibida, pues, en vivo desde el Vaticano. Y enseguida de esa ceremonia habrá una serie de eventos, una maravillosa vigilia con documental, película, etc. Y por la mañana ya se celebrará la solemne misa ahí mismo en el Santuario de Madre Teresa. Así que es un fin de semana con agenda lleno, hermanos. Ojalá podamos vernos en alguno de estos eventos. Ojalá nos demos esa oportunidad de dedicar a ayuda de la iglesia, ayuda a nosotros mismos a través de estas vivencias espirituales. Bien, pues, para retomar nuestro tema de la vida antes de nacer, les comentaré lo que nos dice este autor, José Forbes. Nos dice, él presenta esta investigación con estas líneas. Dice, alegría y gratitud a la vida, a mi madre y a Dios por estar vivo. En el momento del alumbramiento, tuve grandes dificultades para nacer. Casi nos íbamos de este mundo, mi madre y yo. Gracias a la fe de mi padre, tenemos la felicidad de vivir. Trabajo logrado después de varios años de investigación, experimentando las ondas alfa, recibiendo los testimonios de jóvenes y de parejas, sin su ayuda hubiera sido imposible realizarlo. Hermoso vivir en la era de la computación. Me he podido dar cuenta que el cerebro humano es el mejor computador que yo conozca. En él, quedan grabados los comienzos, las sensaciones, las alegrías y penas que una mamá comparte con su hijo cuando se está formando en su vientre. El objetivo, mejorar el nido del mundo, o sea, la familia bien constituida, educando a las parejas humanas para que acepten el fruto de su amor y lo esperen con cariño. Bien, aquí nos describe este autor la inspiración, la motivación que tuvo para realizar esta investigación. Y en efecto, retomo estas líneas donde él nos dice que en el cerebro quedan grabados las sensaciones, las alegrías y penas que una mamá comparte con su hijo cuando este bebé está en el vientre. Recuerden ustedes que no solo es un proceso bioquímico en el que mamá está alimentando a su bebé a través del cordón umbilical, sino que esas emociones que ella pueda tener durante ese embarazo también puedan ser recibidas por ese bebé y ese bebé las almacena, las guarda en ese cerebrito y más adelante en el desarrollo de su vida puedan estas emociones aflorar quizá de una forma que ni ese bebecito ya mayor se lo pueda explicar. Muchas veces ni la ciencia psiquiátrica, la psicología lo pueden explicar. Pero al final de diversas investigaciones se ha encontrado, por ejemplo, que es necesario que aquellos bebés que fueron rechazados en un primer impulso de esa mamá que quizá estuvo desesperada porque no estaba planeado ese embarazo, quizá papá fue el que rechazó a ese bebecito porque tampoco estaba en sus planes el ser papá aún o en ese momento. Entonces, ese rechazo fue resentido por ese bebito que empezaba su vida a través de la gestación. Es necesario entonces que hagamos conciencia si nosotros en algún momento rechazamos a nuestros bebés, aunque ahora los amemos con todo nuestro corazón y nos acerquemos y le expliquemos de una tierna y dulce forma que eso fue en aquel instante, pero que deseamos que sanen ese rechazo sabiendo que ellos son ahora amados profundamente por nosotros. Quédese con nosotros para seguir hablando de la vida antes de nacer. Miel silvestre Cien por ciento natural Cien por ciento virgen Coinonía presenta Recetas para una vida mejor Enfermedades del corazón Haga una pasta de miel con canela Unte pan y cómalo regularmente en el desayuno en lugar de mermelada o mantequilla Reduce el colesterol en las arterias y previene ataques al corazón También previene nuevos ataques en personas que ya tuvieron un primero El uso regular de este producto mitiga la pérdida del aliento y fortalece los latidos del corazón En Estados Unidos y Canadá, donde se utiliza esta pasta continuamente en casas de retiro Se ha descubierto que miel con canela revitaliza las arterias y venas de los pacientes, ancianos y las limpia Miel silvestre Cien por ciento natural Cien por ciento virgen Coinonía presentó Recetas para una vida mejor Misa por la vida Bendición a embarazadas y sus bebés por nacer Y oración también por quienes desean concebir Todos los 25 de cada mes Te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción Calle Segunda entre H e I Zona Centro En punto de las 10 de la mañana Infórmate al 688-0029 O al celular 664-119-4243 Invita el CAM Centro de Ayuda para la Mujer Y el Comité Nacional Pro Vida Si quieres la paz defiende la vida Te esperamos en las misas por la vida Recuerda Todos los días 25 de cada mes Gloria, gloria, gloria A Dios en el cielo Coinonía Radio Apoya la evangelización de medios de comunicación En la Arquidiócesis de Tijuana Puedes hacer tu ofrenda en Banamex O en cualquier OXO Número de cuenta 4766-8402-2088-1291 Haz tu ofrenda Para que Coinonía Radio Puede llegar a más lugares Y dar a conocer a Jesucristo Rey del Universo Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz Del Comité Nacional Pro Vida Delegación Tijuana Si quieres la paz Defiende la vida Continuamos De regreso hermanos Quiero comentarles Que no se les olvide Que el próximo 3 de septiembre Tendremos un desayuno A favor de Coinonía Radio Y que ahí esperamos verlos En este ambiente de gozo En la víspera De la canonización de Madre Teresa Y después Ese mismo 3 de septiembre A las 3 de la tarde Estaremos iniciando La jornada de oración Pro Vida Con Hora Santa Enseguida La procesión Con la Santísima Virgen Y finalizamos Con la Santa Misa Pero será solamente Un receso Porque a la una De la mañana Ya Para amanecer El 4 de septiembre Recibiremos En vivo La transmisión De la canonización De Madre Teresa De Calcuta Esperamos verles Por ahí Y que ustedes aprovechen Que en el santuario De Madre Teresa Hay una Exhibición Un museo Donde están Mostrándose Algunos de los objetos Que Madre Teresa Poseyó Principalmente Ustedes recordarán Que ella estuvo En varias ocasiones En nuestra ciudad Y que tenemos La gran bendición De que La ciudad de Tijuana Cuenta con diversas casas Fundadas por ellas Y desde luego Que en el santuario Pues está La casa De los padres Misioneros De la caridad Ahí Podrán entonces Ustedes visitar Esta exposición De Madre Teresa Bien Retomando entonces El trabajo de investigación De José Forbes Sobre la vida Antes de nacer Les diré Más bien Les pregunto ¿Cómo interpretar Las distintas Ondas Que emite Nuestro cerebro En las diferentes Horas del día? En los momentos Del día En los que estamos Más limitados Realizando A toda prisa Nuestra capacidad Mental Como cuando Estudiamos Por ejemplo O estamos Concentrados En algo Nuestras neuronas Que son Las células Encargadas De regular Todo lo que Hacemos Están cumpliendo La función Que les corresponde Es decir Unas Interpretan Lo que escuchamos O lo que vemos Otras Dirigen Nuestro pensamiento Para que se Conviertan En palabras O en comunicación Otras Dan Ordenes A nuestros Músculos Para que Hagan Lo que Necesitamos Mover O que Realicen Cada Neurona Y déjenme Decirles Hermanos Que son Miles De millones Cada una De ellas Funciona Como un Pequeño Corazón Cuando Le llega El impulso De otra Neurona Ella Se encarga De enviar Ese impulso A la siguiente A manera De latido Hagan de cuenta Hermanos Que usted Toca El hombro De su compañero Que tenga Ahorita A un lado Y ese Toca El de otro Y el del otro Y es una gran Cadena De impulsos Eléctricos Así funcionan Las neuronas Hermanos Este sistema Que controla Todo el funcionamiento De nuestra mente Trabaja Mediante Los impulsos Que las neuronas Se comunican Entre sí Los impulsos Que se transmiten Para comunicarse Y coordinarse Son Verdaderos Mensajes El hombre Quiso medir Esos latidos Nerviosos Y clasificarlos Como cada uno De los latidos Y la suma De ellos Tenían sus voltajes Los dibujó Precisamente Como su nombre Lo indica Como ondas ¿Verdad? Como si hacemos Ondulados Como si usted Dibujara ahorita Con algún lápiz Que tenga ahí Ondulados Podemos medir La actividad De la neurona Midiendo Esos voltajes Como no podemos Meter En la cabeza De los hombres Aparatos Medidores Lo hacemos Conectando Cables A unos aparatos Que se aplican A la piel De la cabeza Entonces Se mide La energía De todas Las neuronas Juntas Es decir Se miden Millones De latidos De millones De neuronas Diferentes En el espacio De tiempo Por ejemplo De un segundo Cuando estamos Despiertos O concentrados En algo Cocinando Haciendo Las compras Etcétera Cada neurona Está cumpliendo Su función Y enviando Sus impulsos Estos miles De impulsos Están coordinados Aunque no siempre Sean simultáneos En estos casos El electroencefalograma Mide miles De ondas Eléctricas De distintos Momentos Y así Si ustedes Se han practicado Un electroencefalograma Habrán visto Los dibujitos Que son como Líneas Unas altas Unos en zig zag Unas ondeando Que era lo que Les mencionaba Y de esta forma Se están Coordinando Ahora ¿Por qué nos explica Esto el autor Forbes? Porque primero Nos hace llegar Al punto En que la ciencia Efectivamente Ha analizado Y como lo ha hecho El estudio De la actividad Neuronal Es decir Lo que está ocurriendo En nuestro cerebro Como está impulsando Cada una De nuestras acciones Y continúa Diciéndonos Lo normal Es que yo viva En un estado De mucha actividad Es decir En un estado De ondas Beta Muy preocupado Por lo que Tengo que hacer Durante el día Muy apurado Por llegar a tiempo A mi trabajo Siempre atento Alerta Al más mínimo Detalle Antes de pensar En lo que voy a hacer Me doy cuenta De que ya lo he hecho Sin pensarlo Siquiera Por supuesto Me siento culpable Muchas veces Me siento como Una máquina Es por ejemplo Hermanos Cuando vamos Nosotros manejando Quizá vamos Haciendo varias cosas Al mismo tiempo Moviendo al radio Sintonizando Coinonía ¿Verdad? En el 1420 O quizá Platicando Revisando Alguna llamada Atentos Al semáforo Atentos A los cambios Del vehículo Entonces Casi nos programamos Cuando ya sabemos En qué parte Está la palanca De los cambios En qué parte Está el botón Del radio En qué parte Traemos Nuestro teléfono Y estamos ya Programados Es a lo que Este autor Le llama Como si fuéramos Una máquina Es una cosa Que se repite Muy a menudo Caigo Sin saberlo En una monotonía Que me arrastra ¿Qué estará pasando Conmigo? ¿Qué es lo que Ando buscando? Al final Me siento Solo y abandonado Culpando a Dios Y exigiéndole Su ayuda En algunas ocasiones He admirado La serenidad De mis amigos Y su contagiosa Alegría Sin embargo Admirarlos No me ha valido De nada A algunos Les pregunté ¿Qué hacían Para sentirse bien? Y me han contestado Que reflexionan Y meditan Mis amigas Saben muy bien Por experiencia Que solo A través De la meditación Relajándose Hasta un nivel Alfa De reposo Que no es sueño Ni es hipnosis Sino un estado De serenidad Que da sosiego Y brinda claridad Pueden sentirse Realmente 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 Hice lo mismo Y me he sentido Fortalecido Nuevo En el mundo De la actividad Ondas Beta Todo lo que Hemos escrito En este libro Es fruto De la Oración Contemplativa Que muchos Jóvenes Vivieron A los que Les he pedido Dejar Por escrito Su experiencia Pues de repente Hermanos Vemos muchas Formas De meditar Incluso Pues Debo decirlo Y discúlpenme Si hizo algún Callo Por ahí Pues tristemente En nuestras parroquias Veo que Permiten Que se anuncien En los boletines Dominicales Las personas Que practican Yoga Y que nos invitan A inscribirnos En esos cursos No necesitamos Acudir A esas Formas De meditación En primer lugar Porque no son Cristianas Y en segundo Porque pues No nos van a Acercar Obviamente A nuestro Señor Y aquí Este señor Forbes Nos está diciendo Que la oración Contemplativa Es una forma De meditar Y que mejor Si lo hacemos Ante nuestro Señor Así que Aprovecho Esta Mención De forma De De Relajarse De Llegar a un punto De tranquilidad A través De la oración Contemplativa Y visitar A nuestro Señor Que nos espera Las 24 horas De los 365 Días del año En el Templo Expiatorio San Rafael Guizar Y Valencia Ahí está Durante esas 24 horas Y yo Nací un El templo Por su carácter De expiación Que cumplimos Al acudir A visitar A nuestro Señor Precisamente En ese Templo Aunque No pasa Desapercibido Que alrededor De la ciudad Pues hay muchas Capillas De adoración Perpetua Desde luego Que ustedes Pueden ir A la que más Cerca Les quede O les acomode A su domicilio Pero si Les suplicaría Que no se olviden Que en el Templo Expiatorio Está nuestro Señor También En las 24 Horas Y desafortunadamente Hemos llegado En muchas Ocasiones Y está Solito ¿Verdad? Por supuesto Que hay personas Encargadas Ahí Aprovecho Para enviarle Un saludo A Carmelita Que tan amable Siempre nos recibe Nos trata Y está siempre Al pendiente De ese Templo Y de nuestro Señor Que ahí está Presente Pero no es El caso De que nos Conformemos Con que los Encargados Del templo Están ahí ¿Verdad? Como Carmelita O el Señor José Ahí en el Templo Expiatorio Sino que Nuestro Señor Está esperando Que vayamos Los demás Y no solamente Que el encargado Ahí esté En vigilia Siempre Entonces Pues bien Podemos organizar Una visita En familia En amigos Cuando vayamos Por el rumbo Pues nada Nos cuesta Llegar unos Veinte minutitos Creo que Más invertimos Cuando llegamos A comprar Un refresco Una botanita Esas tiendas Que ahora Están tan de moda En cada esquina De las ciudades ¿Verdad? Pues bien Podemos invertir Ya por lo menos Veinte minutitos Miren Debería ser Por lo menos Una hora Pero pues Creo que Estamos casi Como se dice Malbaratando Esas visitas Por favor Quédese con nosotros Por encima De todo Debemos apreciar Y respetar El valor Y la dignidad De cada ser humano Desde el momento De su concepción Hasta su muerte natural Hacemos una pausa En tu programa La voz De los que aún No tienen voz Programa Del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana Pero la paz No es solo Un don que se recibe Sino también Una obra Que se ha de construir Para ser Verdaderamente Constructores De la paz Debemos ser Educados En la compasión La solidaridad La colaboración La fraternidad Hemos de ser Activos Dentro de las comunidades Y atentos A despertar Las conciencias Sobre las cuestiones Nacionales E internacionales Así como Sobre la importancia De buscar Modos adecuados De redistribución De la riqueza De promoción Del crecimiento De la cooperación Al desarrollo Y de la resolución De los conflictos Bienaventurados Los que trabajan Por la paz Porque ellos Serán llamados Hijos de Dios Dice Jesús En el sermón De la montaña Mateo Capítulo 5 Versículo 9 ¿Qué entiende la iglesia Por aborto? Bueno pues Se entiende Por aborto La suspensión Voluntaria De la vida De la vida Nosotros sabemos Por la ciencia Y esto no requiere Ninguna cosa Religiosa Ni mucho menos De que la vida De que la vida Comienza En el momento De la concepción Cuando se une En el cigoto Que es el huevo Un los espermatozoides El espermatozoo Con los óvulos En ese momento Se configura Un nuevo ser Que tiene capacidad Si se le proporcionan Todos los medios De llegar a ser Un ser Plenamente Desarrollo Si yo Interrumpo Voluntariamente Cualquiera De estas etapas En cualquier etapa O sea Etapas previas Estapas medias Estapas finales La vida Antes del nacimiento Natural Significa Pues que es una Vida Si me dejaron Vivir Yo elijo La vida Desayuno Proayuda Apoionía Radio Ayúdanos Colabora Y diviértete Sábado 3 de septiembre Restaurante Escondida Invitado especial Padre Lucio Cervantes Con el tema Clave Para la verdadera Felicidad 9 de la mañana Restaurante La escondida Cooperación 120 pesos Desayuno Proayuda Apoionía Radio Infórmate 608 3652 Soy su servidor Francisco Moreno Barrón Arzobispo De Tijuana A través De Coionía Radio Les envío Mi saludo Y mi bendición Uno Dos Tres Cincuenta Así de sencillo Es ayudar Es ayudar A sostener La evangelización Coionía Radio Alzando la voz Para evangelizar Tres cincuenta pesos Al día Para nosotros Hacen la diferencia Uno Dos Tres Cincuenta Miel silvestre Miel silvestre Coionía 100% natural 100% virgen Desde el comienzo del tiempo El hombre ha estado fascinado Por la abeja Que puede producir sustancias Que han sido usadas Para propósitos médicos Y alimenticios La miel más pura Es la natural A la que no se le quita El polen Ni la jalea real Que contiene Pues como regla Los gérmenes No crecen en la miel pura Miel silvestre Coionía De venta En Coionía Radio Comunícate Y haz tu pedido Al 608-3652 Miel silvestre Coionía 100% natural 100% virgen Pídela Y comprueba Sus beneficios Estamos de regreso En el programa La voz de los que aún No tienen voz Del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana Si quieres la paz Defiende la vida Continuamos Siguiendo con El mensaje Que nos ha dado El señor Forbes Pues vamos a ir A una parte De esa oración Contemplativa Que él ha escrito En este libro Que se llama La vida antes de nacer Y nos refiere A nos traslada A unas palabras De nuestro señor Vayamos a ese momento De meditación En el que nos sentimos Tan amados Tan amados Y nuestro señor Nos dice Hijo mío Tú eres la cosa Más importante De entre todas Las que tengo Que hacer hoy Desde el génesis Has hecho parte De este universo Hijo mío Eres el rosal Más hermoso De mi jardín Hoy Después de ser capullo Vas a empezar A ser flor He puesto En el fondo De tus ojos La luz La luz De las estrellas Para que sepas Mirar siempre Hacia arriba Hacia el futuro Sin detenerte Sin detenerte demasiado Salvo en la sabiduría Del pasado En tu sonrisa Está la copia Del reír De tu madre La sonrisa Es ella Y es tan hermosa Como la de mi propia Madre Puse en tus manos La firmeza Del junco Que parece frágil Maleable Pero puede doblarse Sin troncharse Adaptándose al momento Sin abandonar Su propia raíz Tu mente Está llena De pensamientos De razones De preguntas De conocimientos Listos para ser usados Aumentados Perfeccionados Según quieras emplearlos Y según Sepas conducirte He colocado En tu voz La suavidad Del murmullo Que hace el viento Al rozar Las copas De los árboles Y la firmeza Del trueno En aquella montaña He esculpido Tu cuerpo Célula A célula Poniendo en ello Todo mi empeño Pues Aunque pudiera Dejarte partir Con su solo Tronar de dedos Te amo Tanto Como para Ultimar Cada detalle De ti Como lo haría Un artista En su obra maestra Solo que tú eres Mucho más Que eso Eres la maravilla Más grande De esta tierra Único E irrepetible He colocado Todo mi amor En ti Y en tu corazón Hecho Hecho para algo Mucho más Que para Permitirte vivir Late Al compás Del mío Para amar Eres tan Semejante A mí Que puedo Mirarme En ti Como en un espejo No podrás No podrás desconocerme Jamás Estaré contigo Sea Como sea Tu camino Con las manos Tendidas Siempre Para Sostenerte Con la voz Susurrándote al oído La palabra Justa Con la copa De la calma Cuando estés Inquieto O triste Te acompañaré En la alegría Para hacerla Más grande Y en tus sueños Para hacerlos Verdad En todos los momentos Luminosos De tu vida Estaré Para hacerlos Brillar Más Intensamente Viviré Dentro de ti En el rincón Más Íntimo Y oculto Como vivo En cada uno De los hombres Que pondré En tu camino Que también Me buscan Y me aman Ve Hoy Hijo mío Hoy es el día En que te pondré En el vientre De tu madre Hoy es el día De nacer Ve Hijo mío Enseña A tu madre A ser Más mujer Y enseña A tu padre A ser Más Hombre Tú eres La llave De sus Corazones Cerrados Pero listos A abrirse Cuando llegues Ve Hijo mío Ve a conquistar El mundo Maravilloso Que hice Para ti Quien te reciba A ti Me recibe A mí Hermanos Pues esta Maravillosa Forma De escribir De Forbes Nos traslada A ese momento Maravilloso En que estamos En ese seno En ese santuario De la vida Con mamá Ese es De los principales Momentos A lo largo De la vida Humana Que estamos Llamados A defender Y la razón Del título De este programa La voz De los que aún No tienen voz Para redondear Este mensaje Del señor Forbes Vamos a dar lectura Y si usted Tiene a la mano Su biblia Le pido Que busque El salmo 138 Le repito Salmo 138 Nos dice Señor Tú me examinas Y me conoces Sabes Cuando me siento Y cuando me levanto Tú conoces De lejos Lo que pienso Tú sabes Si camino O si me acuesto Y tú conoces Bien Todos mis pasos Aún no está En mi lengua La palabra Cuando ya Tú Señor La conoces Entera Me abrazas Por detrás Y delante Después Pones tu mano Sobre mí Tu ciencia Es un misterio Para mí Tan grande Que no puedo Comprenderla ¿A dónde podré Ir lejos De tu espíritu? ¿A dónde Podré huir Lejos De tu presencia? Si subo A las alturas Allí estás Si bajo A los abismos De la muerte Allí también estás Si le pido A las alas De la aurora Para irme A la otra Orilla De los mares También allá Tu mano Me conduce Y me tiene Tomado De tu derecha Y si dijera Entonces Que me oculten Al menos Las tinieblas Y la luz Se haga noche En torno mío Pero Aun las tinieblas Nada tienen De oscuro Para ti Y la noche Ilumina Como el día Pero tú Señor Formaste Mis entrañas Me tejiste En el seno De mi madre Te doy gracias Por tantas Maravillas Que tú Has ejecutado En efecto Admirables Son tus obras Y mi alma Bien lo sabe Mis huesos No escapaban A tu vista Cuando yo era Formado En el secreto O cuando era Bordado En las profundidades De la tierra Tus ojos Ya veían Mis acciones Y ya estaban Escritas En tu libro Los días De mi vida Estaban ya Trazados Antes Que ninguno De ellos Existiera Cuán difíciles Son tus pensamientos Y su suma Es Oh Dios Incalculable Si me pongo A contarlos Son más Que las arenas Y cuando me despierto Aún Estoy contigo Dios Siempre Actualiza Al hombre A su imagen Y semejanza Desde el momento En que empieza Su existencia Él está Allí Bordando Mi ser Él tejió En los comienzos De la historia El sistema nervioso Del hombre Cuando quedó Completo Su espíritu Entró a la persona Y la invadió Las semejanzas Con el creador Capacidad de amar Y ser amados Inteligencia Autoconciencia Todas estas Quedaron ahí Que maravilloso Está todo esto Hermanos Entonces Ahora estamos Hablando A la luz De La Espiritualidad Que estamos Refiriendo Y mezclando También Los datos Científicos Acerca de la vida Antes de nacer Mencionábamos Primero Lo que son Las ondas Cerebrales Para llevar Al punto Concreto Dentro de la ciencia Que en efecto Está reconocida Esta actividad Y hoy Redondeamos Con el salmo 138 Así que Siga con nosotros Hablando de la vida Antes de nacer Por encima De todo Debemos apreciar Y respetar El valor Y la dignidad De cada ser humano Desde el momento De su concepción Hasta su muerte Natural Hacemos una pausa En tu programa La voz De los que aún No tienen voz Programa Del comité Nacional Provida Delegación Tijuana Sabías que Su excelencia Monseñor Francisco Moreno Barrón Estudió la primaria En el colegio Vasco de Quiroga Después de prepararse En la escuela apostólica Santa María De Guadalupe De Salamanca Ingresó al seminario De Morelia En diciembre De 1966 De 1972 A 1978 Estudió piano Órgano Y dirección Coral En la escuela superior De música sacra De Morelia Su excelencia Monseñor Francisco Moreno Barrón Quinto obispo De Tijuana Y segundo arzobispo De la arquidiócesis De Tijuana Como católicos ¿En qué pecado Incurre una persona Que realiza Consciente Conscientemente Un aborto? ¿En qué pecado ¿En qué pecado En corto? Bueno Con creer en un pecado Mortal Ya con digamos Un pecado Es un pecado De homicidio Pecado No censura Censura es Descomunión anexa Pero un pecado Es un pecado grave Un pecado mortal Un homicidio ¿Quién puede justificar ¿Quién puede justificar Un homicidio Si no es en defensa Propia? ¿Quién puede justificar Una matanza? ¿Verdad? Ahora que tanto Nos atosigan Con los terroristas Bueno pues un terrorista Convenen muchísimos Menos homicidios Que los que comete Un médico abortista Que deben existir Muchísimos Por lo que dice la gente Todos los días Llega con abortos Alguien los tiene que haber realizado Ni modo que ven a Los Ángeles Hacerlo ¿Verdad? Muchísimos menos De lo que Nos admiramos De que hayan matado Este Que se yo El de Oslo El muchacho de Oslo 77 Y él Sus motivos tiene ¿Verdad? Y ha herido a 100 Nos parece Algo A algunos les parece monstruoso Pero nos admiramos De que cualquier médico O ginecólogo Aquí del Seguro Social ¿Verdad? De México De la Ciudad de México A lo mejor tiene Pero muchísimos más abortos Que ha comido ¿Verdad? Es la falta de respeto A la vida Y la falta de proporción La vida debe ser sagrada En todos los casos Si me dejaron vivir Yo elijo la vida ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diosesano de Tijuana Te invita a participar De la campaña vocacional Ven y sígueme ¿Te has preguntado Si estás llamado A ser sacerdote Religioso o religioso? ¿O a casarte Para formar una familia? ¿Ser sortero Célibre tal vez? Solo Dios tiene la respuesta Descúbrelo Y visítanos en Facebook Twitter Instagram Y Youtube Como Seminario Tijuana Y no olvides nuestra página web Seminario Tijuana Seminario Tijuana Estamos de regreso Estamos de regreso en el programa La voz de los que aún no tienen voz Del Comité Nacional Pro Vida Delegación Tijuana Si quieres la paz Defiende la vida Continuamos De regreso De regreso hermanos Estamos entonces en la vida Antes de nacer A la cual A defenderla Estamos llamados todos Por eso es que somos la voz De los que aún no tienen voz Aprovecho también Para hacerles otra invitación Ojalá ustedes ya estén Preparándose para participar En la marcha Por la familia Los esperamos El próximo 10 de septiembre En punto de las 8 de la mañana En frente a la preparatoria Lázaro Cárdenas Del lado de la zona Río Donde está el monumento Al maestro Vamos a partir de ahí Las mujeres Preferentemente Vamos a llevar Una playera color rosa Los varones Una playera color azul Y niños y jóvenes Podrán llevar Una playera blanca Así también Si alguien puede llevar Globos de color rosa Y azul Pues para ver Más bonita Más Colorida Nuestra marcha Ojalá puedan acompañarnos Lo único que vamos a hacer Es manifestarnos A favor De la familia Natural Ese es el objetivo De esta marcha Es una marcha Laica Social Por lo cual Yo les sugiero Pues no llevar Las imágenes religiosas O cuestiones Que aludan Aunque no No es que nos estamos Escondiendo de nadie Pero sí Sí manifestarnos Únicamente en el sentido De a favor De la familia Que si bien La defensa De la familia Pues no está Ni alejada Ni está En contra Del magisterio De la iglesia Muy al contrario Es un punto De coincidencia Pero por ser Una cuestión De carácter Social Cívica Pues sí Mi sugerencia Es que No nos manifestemos A través de imágenes Religiosas Sino únicamente A favor De la familia En su sentido Social Entonces recuerden Las mujeres Con playera rosa Los caballeros Con playera azul Y niños y jóvenes Pueden llevar Una playera blanca Y en general Globos azul Y rosa Espero verlos Ahí Que se unan Al grupo De comité nacional Pro vida Tendremos ahí Tres mantas Maravillosas Una Que nos dice Que la familia Es el santuario De la vida Y la otra Nos dice Que la familia Al defenderla No ofendemos A nadie Porque la familia Es el núcleo En el que Se apoya La sociedad Y recuerden Que al expresar Estas ideas Pues no estamos De ninguna manera Menoscavando Los derechos De nadie Y lo hacemos Con apoyo En nuestro derecho De expresión De libertad De conciencia Y libertad De religión Así que Les esperamos El próximo 10 En la ciudad De Tijuana Será a las 8 De la mañana Pero alrededor De toda la república Se están repitiendo Estas marchas Ese mismo día En Mexicali Por ejemplo Será a las 5 De la tarde Y en las principales Ciudades En total Hasta ahorita Se han sumado 85 ciudades De toda la república Mexicana Que marcharán El próximo 10 de septiembre Y si usted Quiere ser También parte De esta historia El 24 de septiembre Será la marcha Nacional En la ciudad De México Así que también Si anda por aquellos Rumbos El 24 Será la marcha Nacional Ojalá pueda Acompañarnos A cualquiera De las dos O en su ciudad O en la ciudad De México Bien pues Continuamos Con este tema La vida Antes de nacer Y nos dice El autor Que comentamos Desde que nací He buscado Nacer otra vez Alguien hizo mi cuerpo En forma de cuna Y mi corazón Como un sonajero De bebé Llevo Dentro de mí Este sueño De toda la vida Y Acordada en la ventana Al morir el día Veo por dos Desde que espero Todo es más hermoso El césped más verde Más intenso El brillo del sol Más rítmico El caer de la lluvia Desde que espero Tengo sueños Cada día más grandes Y con más esperanzas El color de sus ojos El timbre de su voz El color de su piel Todo es un sueño para mí Desde ahora Quiero saber su nombre Conocer lo que siente Intuir lo que piensa Quiero que esté cómodo En mí Que nazca sano y fuerte Con energía Para seguir creciendo después Toda la vida Quiero llenar su pequeña mente De pensamientos hermosos Como un jardín de rosas De palabras dulces Como el fruto maduro De la vid De sueños alegres Como la primera mañana De vacaciones Quiero que sea sano de cuerpo Limpio de mente Y generoso de corazón Por eso Procuro estar en paz Porque sé Que sabe lo que pienso Escucha lo que digo Siente lo que siento Todos los días Tengo algo nuevo para él Un pensamiento Una palabra Una melodía La lana que tejo Entre mis dedos Es la hebra De mi corazón Que Mientras teje esquimales Y camisitas Miniatura Va tejiendo En mi interior Prendas invisibles De cariño Hoy Cuando mi hijo Ya pueda comprenderlos Quiero ser la mejor mamá Del mundo Enseñarle a querer Enseñarle a rezar Quiero espiar su primera sonrisa Y guardarla En una caja dorada Dentro de mi corazón Junto a sus primeros pasos Y a la primera vez Que diga Mamá Entonces Sabré Más que antes Que lo soy Cuando mi hijo Diga Mamá Sabré Que tengo Que ser responsable Cada vez Que lo diga Sembrará Firmeza Y cariño Dentro de mi Veo Siento Y amo Por ti Descubro Cosas desconocidas Hasta hoy Todo el mundo Me parece Más hermoso Porque Él viene Siento que todos Comparten mi secreto Estoy cansada Pero mi cansancio Es dulce Estoy soñolienta Pero sueño Con el mañana Estoy llorona Pero me llenan De alegría Las cosas sencillas Necesito más A mi marido Mi amado El esposo Que vive conmigo Esta gran aventura De forma Otro ser Pareciera que Junto a esta pesadez De mi vientre Abultado Me nacieran Alas en el corazón Me miro al espejo Y me gusta la imagen Que me devuelve El cristal Me tiene presa El hecho de crear Me agrada saber Me agrada saber Que minuto a minuto Crece dentro de mí No dejo de estar No Esta espera Va a ser La más dulce La más hermosa Y fructífera De todas Pues estoy haciendo Trocitos Del papel De Dios Él vive En mi interior Este hijo No vendría Si él no quisiera Ciertamente Me parezco A Dios Estoy esperando Estoy fabricando Un bebé Pues que Que bonita Carta Que maravillosa Redacción Nos hace Nos traslada A ese momento Tan dulce Precisamente De la dulce Espera Amigos Les deseo Muy feliz Fin de semana Dios les bendiga El objetivo Último De todas Las asociaciones A favor de la vida Es aportar ideas Para una cultura De la vida Por hoy Nuestro programa La voz de los que Aún no tienen voz Termina Este programa Es una producción De Coinonía Radio Y del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana Si quieres la paz Defiende la vida Nos escuchamos En siguientes emisiones Hasta la próxima Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Hola Soy su servidor Francisco Moreno Barrón Arzobispo de Tijuana A través de Coinonía Radio Les envío Mi saludo Y mi bendición A cada uno A su familia A sus seres queridos Dios los bendiga Estás escuchando Coinonía Radio Enseguida regresamos Si deseos Si deseos Y no ¿La Pan chef Nueva ¿La Panoteca Una Atención Boca ¿La Panoteca